El alcalde de Coutitlán, Ariel Juárez Rodríguez, puso en marcha los trabajos de la rehabilitación integral del puente deprimido de Calzada de Guadalupe, que fue un compromiso de campaña para corregir esta obra que desde el inicio presentó deficiencias y filtraciones de agua que mermaron la cinta asfáltica a falta de mantenimiento en su infraestructura. 108 millones de pesos que se invirtieron en este puente y que de origen, por trabajos mal hechos, por situaciones que no se quisieron meter de inicio con trabajos de primera calidad. Y eso nos llevó a que durante 10 años esto se convirtiera literal en el paso de la muerte. Porque ya en algún momento se hablaba que esto iba a ser un costo de 50 millones. No, 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 no. Es una obra que va en partes. ¿Por qué? Porque los 4.600.000, 4.700.000 que es lo que está proyectado esto con concreto hidráulico de alta resistencia. Es parte solamente de la primera etapa de lo que es la mejora de vialidad de Calzada Guadalupe. Este proyecto abarca la reparación de líneas de agua potable y drenaje para su adecuado encauzamiento, así como el reencarpetamiento con concreto hidráulico que garantizará su durabilidad y se suma al programa de mejoramiento de vialidades del municipio que impulsará el gobierno este año a través del plan de obra anual. Una prioridad de este gobierno el poder mejorar vialidades y así como esto, vienen varias vialidades como Avenida Universidad que también queremos reencarpetar porque estuvimos haciendo trabajo con bacheo, pero la verdad es que ya hay varias vialidades del municipio que no quedan con bacheo. Estamos programando nosotros un total de entre 15 y 20, entre este año y el año que entra, entre 15 y 20 vialidades, obviamente principales, que se van a reencarpetar sin dejar de lado los trabajos que vamos a seguir haciendo de bacheo en lo que son vías secundarias. Ariel Juárez señaló que el mantenimiento a vialidades, la rehabilitación de cárcamos y pozos de agua, así como el mejoramiento de la imagen urbana del municipio, serán las principales acciones del gobierno, pues no se buscan obras de relumbrón, sino que representen un beneficio real para sus habitantes. Estamos inclusive trabajando en cárcamos y pozos de agua porque la verdad es que sí tenemos un problema grave, yo lo he mencionado desde el día uno, los problemas que hemos tenido con cárcamos y con pozos de agua, de ahí que tengamos 20 colonias con problemas de agua, que estamos buscando rehabilitar, que estamos buscando la manera de poder dotar de agua a todo el mundo para que sea un municipio que no tenga ningún tipo de comunidad sin agua, que es algo sumamente importante. Tan solo de los pozos y cárcamos que nosotros hemos rehabilitado, estamos hablando que llevamos un promedio de entre 30 y 40 millones, de los 27 cárcamos y de 14 pozos que urgía, urgía el poder meterle mano, pero de manera profunda, pozos que tenían añísimos, que no se les daba mantenimiento, que creció el aforo en el caso de algunos pozos como Santa Elena, como San Blas, como Hacienda Cuauhtitlán, pero también como parte del mejoramiento de la imagen urbana del municipio, quitamos una fuente que no tenía ningún sentido, no tenía ninguna, ahí vamos a colocar las letras del municipio, para que realce con la cruz atrial y con la catedral, para que se pueda darle un poco más de identidad a nuestro municipio.